Hoy se enciende una... Reciban un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Buenas noches. Hoy jueves decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, desde el fondo de nuestro corazón, queremos y necesitamos descansar en Ti. Necesitamos dormir profundamente, sabiendo que todas las cosas dependen de Ti, que nada se mueve sin Tu voluntad, que Tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas Tú. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal, líbranos, Señor, de la peste, de la guerra, del hambre y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal, líbranos, Señor, de la peste, de la guerra, del hambre y de todo mal. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien y buenas noches.